Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León Este espacio que les acompaña de lunes a viernes desde las 2 y cuarto hasta las 3 en punto de la tarde Por delante tenemos 45 minutos para acercarles a aquellos asuntos que son de interés en nuestra comunidad Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viverradio.es En todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio Con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús Es martes 14 de noviembre en el Consejo de Ministros celebrado esta mañana El gobierno ha aprobado la distribución de más de 63 millones de euros a Castilla y León Del plan de recuperación para mejorar sus servicios sociales La inversión irá dirigida a la incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados Con el objetivo de fortalecer la autonomía personal mediante el uso de la teleasistencia avanzada También en una comunidad rural como es Castilla y León Durante el programa de hoy vamos a hablar con diferentes protagonistas Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Diabetes Y como es lógico lo vamos a abordar en este espacio También nos pondremos en contacto con UNICEF Con su coordinadora autonómica en Castilla y León Porque 58 centros han recibido diplomas por su labor con los más pequeños Y también les vamos a informar sobre la actualidad del sector eólico en Castilla y León Que tiene muy preocupado a más de 4.000 trabajadores Con todo ello vamos hasta las 3 en Punto de la Tarde Están escuchando Vive Castilla y León Comenzamos Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez Y una semana más Seguimos hablando de números Porque si la semana pasada fue la presentación Del informe del Consejo de Cuentas Que confirmaba la infrafinanciación de Castilla y León Desde la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación autonómico En 2009 Hoy, Carlos Tabernero, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Iván, muy buenas Vamos a hablar de presupuestos Sí, y es que noticia de última hora Todo apunta a una prórroga Así lo acaba de afirmar en León El consejero de Economía y Hacienda Y portavoz de la Junta Carlos Fernández Carriedo Que ha dado por hecho Que habrá que prorrogar las cuentas autonómicas Ante lo que ha denominado como inconcreción del gobierno Y eso, pese a que, como ha dicho La Junta tiene el proyecto de presupuestos muy avanzado En cuanto a esa inconcreción del gobierno Es con la que ya justificaba Que la Junta no hubiese presentado las cuentas a estas alturas A pesar de que, recordemos El Estatuto de Autonomía La ley por la que se rige Castilla y León Marca el 15 de octubre como plazo límite Para que el gobierno autonómico Entregue en las Cortes su propuesta de presupuestos Así se refería a esta cuestión Carlos Fernández Carriedo La semana pasada Tanto en el Consejo de Gobierno Como aquí, en los micrófonos de Viverradio Es que lo que tenemos cada día Nuevas indefiniciones Nuevas inseguridades Si ya nos faltaban datos Es que no tenemos ningún dato nuevo Pero tenemos más inseguridades Más Es que no solamente No se nos van resolviendo las dudas Es que se van ampliando las dudas ¿Qué parte nos va a corresponder De perdón de la deuda? ¿Qué parte nos va a corresponder Del perdón de pago de intereses? ¿Qué parte nos va a corresponder De cesión extra de impuestos De la que se habla en este acuerdo? ¿Qué parte nos va a corresponder Del sistema de financiación autonómica? ¿Qué parte nos va a corresponder De ese fondo extra del que se habla En los presupuestos del próximo año En el pacto entre el PSOE y SUMAR? Es que estas dudas No las teníamos hace dos semanas Y a las que teníamos antes Y que las seguimos teniendo Tenemos todas estas nuevas Pues bien Pese a no contar con esa información Y como nos cuentan hoy Los compañeros del Servicio de Páginas Comunes Del Grupo Promecal Todas las demás regiones Ya han presentado O bien el proyecto de presupuestos O han aprobado el techo de gasto A excepción de dos La nuestra, Castilla y León Y Extremadura Que lo hará en breve Y para ahondar más en esta situación Tenemos aquí sentado junto a nosotros Junto a Carlos y junto a mí Al jefe de sección De las páginas de Castilla y León En los periódicos de Promecal David Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Iván Buenas tardes, Carlos Cuéntanos esa información Que podemos leer ya En los periódicos del Grupo Promecal Bueno, lo acaba de resumir muy bien Carlos Castilla y León se ha quedado Después de lo que ha dicho Carlos Fernández Carrero Se ha quedado sola A la espera de los datos Del gobierno de España Para elaborar el presupuesto El año que viene Todas las demás Tienen ya en las cuentas En tramitación Bien sea con el proyecto de ley aprobado Con el techo de gasto aprobado E incluso Extremadura Que es la única Que todavía no tiene Ningún número O dato del presupuesto anunciado Ya ha avanzado Su presidenta María Guardiola Que lo van a presentar este mes Tengan o no Los datos del gobierno Pero, ¿qué son esos famosos Datos macroeconómicos O datos macro Por los que está esperando Castilla y León Y que la van a convertir En la única comunidad de España Que prorrogue sus cuentas Para, muy previsiblemente Para el año que viene Grosso modo son tres Que son las entregas a cuenta Es decir, el dinero Que el gobierno de España Da a las comunidades Para financiarse El límite de déficit Para el año que viene Es decir, cuánto es el máximo Que se pueden desviar Las comunidades Entre ingresos y gastos Y cuál será el incremento De la remuneración De los trabajadores públicos El año que viene Como habéis comentado La mayoría de comunidades Tienen ya buena parte Del presupuesto hecho Es decir, tienen aprobado El proyecto de ley de presupuestos Lo tienen ya En sus parámetros autonómicos Para dar el visto bueno A estas cuentas Haces un repaso rápido si quieres Estas comunidades que tienen El proyecto de ley aprobado Son Andalucía Aragón Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Comunidad Valenciana Galicia Madrid Y País Vasco Todas ellas de distinto signo político Y con gobiernos monocolor De coalición De varios partidos Y luego las que tienen El techo de gasto aprobado Son Asturias Cataluña Murcia Y Navarra Mientras tanto Castilla y León Sigue enrocado En la misma postura Desde hace meses Que no es otra Que esperar esos datos macro Para elaborar un presupuesto Fiable Una postura La de Castilla y León Que bueno Ha ido un poco Variando Durante los últimos Meses Semanas En un primer momento El portavoz Y consejero de Economía Fernández Carredo Achacaba que algunas comunidades Estuvieran Empezando a tramitar O a presentar Sus presupuestos A que eran gobiernos Que habían cambiado De signo político Tras elecciones de mayo Es decir La mayoría de las comunidades Que antes estaban gobernadas Por el PSOE Y que habían pasado A manos del PP Y que era normal Que esas comunidades Y esos nuevos gobiernos Quisieran contar Con un presupuesto propio Y no heredar el anterior Luego pasó a defender Que Castilla y León Tiene un buen presupuesto Y ya dejaba entreabierta Esa puerta A una prueba presupuestaria Para el año que viene Que más o menos Se ha venido a confirmar hoy Y que sería la cuarta En seis años Después de las que tuvimos En el 19 En el 20 Y en el 22 Y ahora Como acabamos de escuchar Y como dijo el pasado jueves En el Consejo de Gobierno Y aquí en los micrófonos De Vive Castilla y León En vez de ir hacia adelante Aunque ha comentado Que están los presupuestos Muy avanzados Lo que Fernández Carrido Asegura es que Lejos de clarificarse Esta situación Cada día hay Nuevas indefiniciones Y dudas sobre la elaboración De las cuentas Por los pactos De investidura De Pedro Sánchez Pues esa es la noticia Que acabamos de conocer Hace apenas unos minutos En voz del consejero De Economía y Hacienda Y portavoz De la Junta de Castilla y León Carlos Fernández Carrido Que ha anunciado En León Que los presupuestos De la comunidad Para 2024 Están ya muy avanzados Aunque eso sí Habrá que ir a la prórroga Presupuestaria Para tener datos Ajustados a la realidad Si me dejas Iban un pequeño apunte Para clarificar Que haya prórroga Presupuestaria No significa Que no vaya a haber Presupuestos Año que viene Simplemente Que el 1 de enero Que es cuando Deberían entrar en vigor Por nuevos presupuestos No va a haber Unos presupuestos Nuevos Es decir Que la Junta Podría aprobar Presupuestos El 10 de enero Del 24 Y aún así Habría que prorrogar Presupuestos Para esos 10 días Es decir Que la gente No se piense Que por el hecho De que haya Prorroga presupuestaria No va a haber Presupuestos Año que viene Simplemente significa Que el 1 de enero No va a haber Nuevos presupuestos Pues importante La aclaración Que acaba de hacer David Alonso Que como cada jueves Después de cada consejo De gobierno Te preguntaba Por los presupuestos Hoy ha sido el martes Y siempre nos decías Que no Pues bueno Hemos tenido noticia En este martes 14 de noviembre David Muchísimas gracias A ti Un saludo Buenas tardes Y nosotros seguimos En directo En Vive Castilla y León 32ndas jornadas Gastronómicas De caza En el restaurante La Matita Hasta el 3 de diciembre Venga a degustar Nuestras especialidades Con la mejor Carne de caza En Collado Hermoso Restaurante La Matita En Vive Radio Escuchamos lo que pasa A nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte Para entretenerte Para emocionarte Con las voces más locales Y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad Tu provincia Vive su cultura Su música Su actualidad Su deporte Sus gentes Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Radio Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez Dos y veinticinco minutos De la tarde Y hoy Catorce de noviembre Es el día mundial De la diabetes Una condición Que tienen Diagnosticada Más de Cientos sesenta y siete mil Personas En Castilla y León Según refleja El último informe De la Federación Española De Diabetes Carlos Sí Y que según el mismo informe Podría afectar A casi cien mil personas más En la comunidad Y es que según los cálculos De esta federación La incidencia total En Castilla y León Es de aproximadamente Más de doscientos cincuenta mil Afectados Lo que habla Por un lado De la infadiagnosis Y también De la cada vez mayor extensión De esta condición Ya que con estos datos En la mano Uno De cada diez Castellanos y Leoneses Tiene diabetes Ojo Hay que diferenciar Entre los tipos de diabetes Porque la más general Es la del tipo 2 Que afecta principalmente A personas mayores Aunque cada vez sufre más Los adultos jóvenes Y que es la que tiene En torno al 90% De las personas con diabetes Esta situación La del tipo 2 Tiene más que ver Con alteraciones En el uso de la insulina Es decir No es que el cuerpo No la genere Es que la genera Pero no de la manera adecuada Por lo que también Hace más difícil Su diagnóstico A no dejar tan claros Los síntomas Como la diabetes tipo 1 Además Su control Suele ser bastante Más sencillo Se suele llevar a cabo Con pastillas Por el contrario La diabetes mellitus Tipo 1 Es más agresiva Ya que se debe A una reacción Autoinmunitaria Es decir Que el cuerpo Se ataca a sí mismo Por error ¿Cómo? Pues impidiendo Que el páncreas Produzca insulina La insulina Para que el oyente Sepa la función Que realiza Es la que controla Y reduce La presencia De la glucosa Del azúcar Vamos En la sangre Claro Si no se controla Porque el cuerpo No la produce Pues se acumula Demasiada glucosa Y se produce La hiperglucemia Y lo que se conoce Como coma diabético Por ello Las personas Que tienen diabetes Tipo 1 Deben recibir Insulina De manera artificial Todos los días Para poder sobrevivir Bien a través De los denominados Bolis de insulina Que son con los que Se inyectan Varias veces al día Este tipo de sustancia Necesaria Para contrapesar La glucosa Que tienen en sangre Y que tienen que medir Con unos aparatos Que se adhieren al brazo A través de la epidermis Cada dos semanas O bien con la llamada Bomba de insulina Que lleva un catéter Conectado al tejido de grasa Y por ello Lo más habitual Es llevar las pinchadas Al abdomen Pero bueno Tras esta explicación Iván Quizá demasiado extensa Lo mejor es que nos hable Sobre la situación De esta condición En la comunidad El presidente De la Federación De Asociaciones De Diabetes De Castilla y León Emilio Fernández Buenas tardes Emilio Buenas tardes ¿Cuál es la situación Actual de la diabetes En Castilla y León Más allá de los datos? Porque al haber Tantos afectados Casi 100.000 Que no están diagnosticados ¿A qué se puede deber? Pues se debe Esencialmente A que Es una enfermedad La diabetes Es una enfermedad silenciosa Sobre todo La de tipo 2 Porque la de tipo 1 Como bien has dicho Si no Como el páncreas No produce insulina Si no la inyectas Pues te mueres Pero la tipo 2 Es muy silenciosa Y tiene Aparecen los síntomas A muy largo plazo Lo que quiere Lo que quiere Decir Que tú puedes tener Un exceso De azúcar En sangre Pero como la enfermedad No duele Los Los Determinados órganos Del cuerpo Que especialmente Son los riñones Los nervios Y los ojos Pues sí que se van Aceptados Entonces Lo Lo importante Es tratar De diagnosticarla Cuanto antes Para poder prevenirla Porque si no Se hace así Vas a conocer Que tienes diabetes Cuando vas al oculista Ya porque no ves O porque tienes Una retinopatía diabética O porque Tienes una neuropatía Una nefropatía Ya dañado el riñón Etcétera Ese es el tema Principal En los diabéticos Típodos Que no saben Que la tienen ¿En qué se debe incidir? Ahora estamos haciendo Y hay personas Que no Les decimos ¿Eres diabético? Pues no Y han salido Cifras Pues con cifras Muy altas Y no lo sabían ¿Y en qué se debe incidir? Por tanto Para mejorar Ese diagnóstico precoz Pues lo que hay que incidir Es en los cribados Que estamos haciendo Que deberían de hacerse Con mucha más frecuencia Para que toda esa población Que no lo sabe Pues podamos aflorarla Y la única manera Pues eso Bien a través de La atención primaria O bien A través Como hacemos nosotros ahora En esta campaña Del Día Mundial de la Diabetes O a través de la farmacia Etcétera Es la única manera Y sobre todo Los que tengan Antecedentes familiares Que sean mayores Ya De 55 años O más Y que Estén Con un aumento De peso Que tengan El colesterol Y Y la atención A la vida alta Que suelen estar asociados Esos son De un riesgo Eh Importante Esos son Los que tienen Que hacerse Escribados Y oír a su médico Del centro de salud Y decirle Pues si quieren saber Su glucosa Y etcétera Estos cribados Eh Son una de las labores Que realizan Las asociaciones provinciales Aquí Castilla y León Pero en que más Se ayuda en el día a día Un diabético El A ver Porque no te he oído Muy bien Si le decía Que en que ayudan Además de en estos cribados En que ayudan Las asociaciones provinciales En el día a día Un diabético Lo que hacemos es Sobre todo Información Y formación Diabetológica Información Pues Desde Trísticos Proyectos Talleres Charlas Conferencias Y También Lo que Eh Un poco De información Al paciente Eh Donde tiene que dirigirse Pues si Y Tiene ya lesiones O donde Se lo pueden hacer Es un poco Eh Función Sobre todo De la asociación Eh Aparte de la defensa De los derechos De los socios Vamos De los pacientes Con diabetes Es esa Informar Y formar Y tienen el apoyo Suficiente de las administraciones Es decir Se investiga Lo que se debe Para mejorar la vida De los pacientes Con diabetes Pues mira En relación con la investigación Eh Tenemos la suerte De que no En esta enfermedad La investigación No se para Y cada Poco Pues salen novedades Tanto en nuevas tecnologías Para el control Como También En el tema De Monitorización Continua De glucosa Con sensores Bombas de insulina Páncreas artificiales Y hasta Lo que más Tanto ahora Pues es Las células Beta Del páncreas A través De que Se transforman En células Beta A través De células Madres Por Ingeniería Genética Eso Por una Parte Y luego Pues Lo También Lo que es Muy Necesario Es la Formación La formación Sobre todo Diabetes Tipo 2 Aproximadamente 4 De cada 7 Diabéticos Jamás Han Ido A ningún Curso Ni les han Dicho Ni siquiera Que es la Enfermedad Y eso Esta es una Enfermedad Que tenemos Que convivir Con ella Toda la Vida Y Hay que ser Eres tú El propio Médico El control El que tiene que Llevar el control El médico Te puede informar Te puede ayudar Te puede apoyar Pero Tú eres El que Tienes que Conocer La enfermedad A fondo Y saber Cómo la tienes Que controlar Y si tienes Unos hábitos Y unos horarios Regulares Con Una alimentación Saludable Y ejercicio Pues Puedes tener Una buena calidad De vida Igual que una persona Sin diabetes Y en el resto De la sociedad Hay concienciación Es decir La gente es consciente De las dificultades En el día a día De un diabético Pues Entiendo Que no Que no es consciente La diabetes Hay que El control Es muy Complejo En el sentido De que Hay que tomar Decisiones A todas las horas Porque Para que te des Cuenta Para solamente Para el tema De poner la insulina Si se lleva De una manera Estricta Había que tener En cuenta Al menos Siete Ocho Ocho O factores ¿Qué Glucina Tienes En ese momento? ¿Cuántas raciones De hidratura De carbono Vas a tomar? Si vas a hacer ejercicio Si te queda Si te queda insulina Del último Inyección Que te has puesto Etcétera Etcétera Entonces Hay que pasar Bastante tiempo Yo diría Que más de un año Para Pasar por todas Las situaciones Que al día a día Que en el día a día Se ven afectadas Por la diabetes Me estoy refiriendo Que si vas a una boda Que si vas de vacaciones Que comes fuera de casa Que si tienes una enfermedad O sea Es Pero Por eso la formación Es tan necesaria Tienes que saber Tanto como O más Que un médico de familia Pues muchas gracias Por habernos situado La situación De los diabéticos Aquí en Castilla y León Al presidente De la Federación De Asociaciones De Diabetes De la Comunidad Emilio Fernández Gracias y un saludo Pues igualmente Muchas gracias Contamos con vosotros Ya a ver si vais por la sede Y nos conocéis Eso está hecho Pues nada A vuestra disposición Allí tenéis vuestra casa Muchas gracias Un fuerte abrazo Son las 2 y 35 minutos Seguimos hasta las 3 En Vive Radio El sector primario En Castilla y León Es el protagonista Cada mañana En Vive Radio Desde las 7 y 10 de la mañana De lunes a viernes De lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar Te ofrece toda la actualidad informativa Relacionada con la agricultura Y la ganadería Y la ganadería Para estar al día Para estar al día Vive el campo De lunes a viernes Cada mañana Vive el campo Aquí En Vive Radio Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez Esta misma mañana La Consejería de Educación De la Junta Ha sido testigo De la entrega De los diplomas A los centros referentes En derechos de la infancia Y la ciudadanía global ¿Y qué significa esto? Pues que un total De 58 centros educativos De primaria Y secundaria De Castilla y León Han sido reconocidos Por su compromiso Con los derechos De los más pequeños Se trata de un título Que otorga UNICEF Desde el año 2017 Y valora No sólo el conocimiento De los derechos de la infancia Por parte de la comunidad Educativa del centro Incluyendo los alumnos Las familias Los docentes O el resto de trabajadores Sino que también Reconoce la protección De la infancia Y la adolescencia La participación infantil Y adolescente En distintos aspectos De la vida escolar Y que se genere Un clima escolar Respetuoso Con los derechos De todos Para explicarnos mejor Que se ha tenido en cuenta Para otorgar Estos diplomas A los 58 centros educativos Reconocidos De Castilla y León Contamos En esta tarde De Vive Radio Con la coordinadora Autonómica de UNICEF En nuestra comunidad Rocío Gutiérrez ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Muy buenas tardes Bueno Cuéntele a los oyentes ¿Qué se valora Para que un colegio O un instituto Reciba el título Como centro referente En derechos de la infancia Y la ciudadanía global? Bueno El reconocimiento De centros referentes En derechos de infancia Lo que busca Es que los centros Educativos Incorporen Los derechos De la infancia A todo el día a día Del centro Y eso se traduce En varias cosas Pues por ejemplo Cosas que solicitamos A los coles Es que hayan recibido Formación en derechos De infancia Que impulsen Mecanismos de participación Infantil Dentro del centro educativo Que se fomente La creación De espacios Protectores De espacios Donde se impulse El bienestar La salud mental De los niños Y las niñas Espacios que mejoren El clima escolar A través de la De la convivencia Y que se haga Todo esto Buscando pues La cohesión De la comunidad Educativa Involucrando a padres Y a madres Involucrando al Al alumnado En definitiva Se trata de que Todos seamos conscientes En el centro educativo Padres Familias Profesores Niños y niñas De que los niños Tienen derechos Y que se vivan No solo como Un contenido educativo Dentro del aula Sino que se vivan También en el patio En la convivencia Fuera del aula En las actividades Extraescolares De tal manera Que los niños Pues en sus coles Estén protegidos Puedan estresarse Puedan participar En fin Pues estén En un ámbito En un ambiente De derechos Estamos hablando De derechos Estamos hablando De niños y niñas ¿Qué derechos En este caso Rocío Están actualmente Más en peligro Más en riesgo Para la infancia De los niños En Castilla y León Bueno A ver Algunas de las preocupaciones Que nosotros tenemos En Castilla y León Pues serían La pobreza infantil Por ejemplo Que afecta más o menos A uno de cada tres Niños y niñas En la comunidad autónoma Y estamos hablando También de algunos datos De protección Que nos preocupan ¿No? Las cifras De acoso escolar Y ciberacoso Son preocupantes También afectan En el caso Del acoso escolar A uno de cada tres niños Y en el caso Del ciberacoso A uno de cada cuatro Con lo cual Ya estamos hablando De cifras Pues bueno Que nos Que nos preocupan Y sobre las que Hay que estar Atentos Y proteger Y proteger a los niños Es importante El reconocimiento Y por ello Estamos hablando Con Rocío Gutiérrez Pero además Del reconocimiento Rocío ¿Se colabora En este caso Por parte de Una institución Como es la Junta Con estos centros Durante el resto del año Para que mantengan Y mejoren Esos estándares De protección De la infancia? Bueno Nosotros trabajamos Con la Consejería De Educación A través de un Convenio de colaboración Que firmamos Por primera vez En 2015 Y a través De este convenio Entre ambas Instituciones Junto con la Consejería Impulsamos este trabajo Con los centros educativos Luego Por otro lado UNICEF Pone a disposición Un asesor Un asesor Que va haciendo También El acompañamiento A la Consejería Y a los Y a los centros Educativos En todo lo relativo Al programa Para conseguir Que mantengan Y que consoliden Los avances Que van haciendo En relación A los derechos Del niño Dentro de los centros Educativos En este caso Son 58 Los centros Educativos Reconocidos Pero obviamente Todavía quedan muchos Por reconocer ¿Hace falta más cultura? ¿Cree que hace falta Más cultura De protección De los derechos De la infancia En los colegios Y en los institutos? Bueno Yo creo que Que los centros Educativos Hacen una labor Encomiable Y un trabajo Muy potente Para proteger A la infancia Pero bueno Como os comentaba Antes Hay cifras Que siguen Dejándonos ver Que los niños Necesitan Una protección especial Hablábamos De acoso escolar O de ciberacoso Y se producen Situaciones De este tipo En los centros Que incluso Muchas veces No se denuncian O cuestiones Como el insulto O la broma De mal gusto Pasan desapercibidas Entre los propios niños No se tienen en cuenta Como violencia Con lo cual Hay que seguir trabajando En los coles En este ámbito La figura Del coordinador De protección Que la reconoce La ley de protección A la infancia Tiene que estar incorporada A todos los centros educativos También en Castilla y León Y es una manera De prevenir La violencia Dentro de las aulas Y en el entorno De los centros Educativos Bueno Y estas son Algunas de las cosas Que recoge este Este reconocimiento Pero bueno También hay otras Como hábitos De vida saludables Seguridad vial Los centros Hacen Un trabajo Importante En todo lo que Afecta A los derechos De los niños Y como hablábamos Hay 58 coles En Castilla y León Con este reconocimiento Uno de cada cuatro Reconocidos en toda España Está en nuestra comunidad Autónoma Y nosotros esperamos Que se sigan sumando Nuevos centros Al programa Y a trabajar Por los derechos De la infancia Y por una educación En valores Y en ciudadanía global Ha hablado usted De acoso escolar Del ciberacoso De insultos El bullying Que todos conocemos Y que ha existido Por desgracia Y que sigue existiendo En los centros educativos La pregunta Va por dos vertientes En el caso De los niños Y de las niñas Si existe ese miedo A denunciar O a lo mejor A detectar Por parte de ellos Que están sufriendo Ese acoso Y luego también Por parte de los profesores De las profesoras De los educadores En general Si tienen herramientas Suficientes Para poder detectar Estas actitudes A tiempo Para poder ponerle freno Bueno En el caso De los niños El año pasado Publicábamos Un informe Sobre el impacto De la tecnología En la infancia Y la adolescencia Y una de las cosas Que identificábamos Es que muchas veces Lo que te comentaba Los chicos y chicas No llegan a identificar Pues a lo mejor El insulto O la broma pesada No tanto como algo Como algo violento Sino como Pues eso Como una broma De mal gusto No se No tienen esa concepción De que bueno Que el bullying Puede empezar Por ahí En el caso Del profesorado Nosotros Pues bueno Seguimos insistiendo En que hay que implementar La figura del coordinador De protección Que esto va Pues va a permitir Que los Centros educativos Pues tengan Los profesores Que se dediquen A esta tarea Tengan más horas Disponibles Para ello Se trabaje De una manera Más coordinada Y se trabaje También en temas De prevención De violencia No solamente En atajarla Una vez que ya Se ha producido Entonces bueno Si que se requieren Todavía De mecanismos Para coordinar Mejor esta figura Y dotar De herramientas Y de formación Al profesorado Para que pueda Ejercer esta función Pues con todo Lo que necesita Y todo esto En el marco De los 58 Centros educativos De primaria Y secundaria De Castilla y León Que han sido Reconocidos Por su compromiso Con los derechos De los más pequeños Y también Recordarle a todos Los oyentes Que el próximo 20 de noviembre Se celebra El día mundial De la infancia Un día dedicado A los niños Y las niñas De todo el planeta Rocío Gutiérrez Coordinadora Autonómica De UNICEF En Castilla y León Le agradecemos Que nos haya atendido En los micrófonos De Vive Radio Y también le damos La enhorabuena Por todo el trabajo Que están realizando Que es muy importante Muchas gracias A vosotros Por este espacio Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez Ahora vamos a intentar Explicarles Lo que está ocurriendo En el sector eólico En nuestra comunidad Una realidad Que mantiene en vilo A varios centenares De trabajadores De Castilla y León Porque aquí En nuestra tierra Están ubicados 31 de los 250 Centros industriales Eólicos Operantes en España El sector eólico Genera 4.000 empleos Aproximadamente En la región Son muchas Las familias Que se sustentan Gracias al trabajo Que se desarrolla En estos centros Pero los casos recientes Mantienen en vilo A un sector El sector eólico De Castilla y León El pasado 29 de septiembre La empresa LM Windpower Anunció la aplicación De un ERTE A los 650 Trabajadores Que conforman La plantilla De su fábrica De palas eólicas En Ponferrada Ocurrió también En 2018 En León Cuando la danesa Vestas Anunció que cerraba Su fábrica De aerogeneradores Para llevarse la producción A China Y ahora Es Siemens Gamesa Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo definiría usted Como secretario general De Apecil La situación actual Del sector eólico En nuestra comunidad? Bueno El sector eólico El caso de concreto De Castilla y León Y yo creo que a nivel nacional Puede decirse algo parecido Bueno Está en una fase De desarrollo Derivado De una serie De previsiones Tanto en lo que se refiere A nivel europeo Y a nivel estatal Que van a hacer Que en las próximas fechas En los próximos años Y para cumplir Con esos objetivos De desarrollo renovable Que tenemos como país Y como Unión Europea Bueno Pues tengamos que seguir Incrementando El desarrollo renovable Vamos a vivir unos años En los que Se va a consolidar La aportación Al sistema De generación Eléctrico Nacional Las energías renovables Como principal Factor de generación De energía eléctrica Por una parte Y luego Por otra parte Bueno Pues vamos a vivir Procesos Que van a necesitar O que van a ir ligados A esos cambios Pues que tendrán que ver Pues con Mecanismos de almacenamiento Bueno Pues para gestionar Toda la energía Que van a producir Las energías renovables En los próximos años A mayores De las que ya Generan habitualmente Que van a tener que ver Bueno pues con procesos De sustitución De parques antiguos Hibridación Entre las distintas Tecnologías En definitiva Estamos Bueno En una situación De madurez Del sector Porque ya hemos alcanzado Bueno pues Ya son 25 años En el caso de Castilla y León De actividad del sector Pero estamos En camino Para llegar A los objetivos Que nos hemos propuesto Que previsiblemente Implicarán Duplicar La potencia Instalada En España Pasar de los 30 gigas A los 60 gigas Aproximadamente De aquí Al año 2030 Y en el caso concreto De Castilla y León Pues pasar De los 6.600 megavatios Que tenemos actualmente En operación A andar Pues en torno Entre los 10 y 12 11.000 megavatios Son muchas familias Las que Viven O generan empleo A través de este sector Del sector eólico Hablamos de unos 4.000 puestos de trabajo Aproximadamente En toda Castilla y León Ahora señor García Tejerina El foco está fijado En Siemens Gamesa Que tiene plantas En Burgos En Soria Y también en la provincia De Valladolid En teoría El próximo día 21 de noviembre Se va a conocer Qué va a ocurrir Con los 700 trabajadores De esta fábrica Pero no sé si Si ustedes ya saben algo Si hay esperanza O la situación Quizá el futuro No es muy esperanzador Para todos estos trabajadores Nosotros como promotores No tenemos información Si La parte de promoción De la Porque Las fábricas Lo que hacen es fabricar Para la promoción Históricamente En Castilla y León Se procuró Que la promoción La instalación El desarrollo De parques eólicos Fuese asociado A un desarrollo industrial De tal manera Que Buena parte De los componentes De los parques Que se instalaban En Castilla y León Estuviesen fabricados aquí Aquí ha habido Y hay fábricas De Palas De bujes De torres Y bueno Y esa es una Política Que siguió La Junta de Castilla y León Desde el inicio De la energía A lo largo De todos estos años Bueno pues Estos centros Industriales Estos centros de fabricación Han ido teniendo Suerte diversa Pues dependiendo De una serie De circunstancias Unas han tenido Que ver Con Bueno pues Con momentos En los que La propia promoción De parques Se paraba Y entonces Bueno pues Si no había carga De trabajo Pues las fábricas O buscaban salidas En el exterior O tenían que Ajustarse Y venían Bueno pues Situaciones traumáticas De heres En estos momentos La situación del sector Es que hay Para los próximos años Una previsión Una demanda Haber una demanda De instalación De aerogeneradores Grandes y potentes Como decía antes En un volumen importante Con lo cual Yo quiero pensar Que El sector industrial Asociado Al desarrollo De la energía eólica Que eso es muy característico De la energía eólica No así Por ejemplo De la energía fotovoltaica En la que Bueno una parte Muy relevante De los componentes Se fabrica Fuera Fundamentalmente En China Y se importan En cambio La energía eólica Si tiene como nota Característica Que es de fabricación Española En buena medida Europea Con productos Patentes Fabricantes Europeos Entonces Entonces Por una parte Esa idea De que Bueno pues Este desarrollo Eólico En el que estamos Y que se Materializará En los próximos años Va a traer consigo Una carga de trabajo Importante En las industrias Que fabrican Los aerogeneradores ¿Y cómo valora usted El caso concreto De Siemens Gamesa La situación Que están viviendo Los trabajadores En esta fábrica? Desafortunadamente En el caso De Siemens Gamesa Hay una serie De circunstancias Que tienen que ver Pues a lo mejor Con el proceso De integración De la marca Gamesa En Siemens Gamesa Era una Empresa Española Que en un determinado Momento Bueno pues Fue absorbida Por Siemens Y esos procesos Bueno pues a lo mejor Hay decisiones Que tienen que ver Con la reorganización De 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 Los actuales Propietarios Siemens De los procesos De fabricación Yo creo que hay que Tratar de luchar Porque Gamesa Que es una Marca Extraordinaria De aerogeneradores La inmensa mayoría O casi la mitad De los aerogeneradores Que hay instalados En España Son Gamesa Tenemos todos Que trabajar Porque Los aerogeneradores Gamesa Se siguen fabricando Aquí Se siguen fabricando En España Ha hablado usted Concretamente De un país Del mercado asiático Como es China Que está Entrando en la Eólica de Europa Además lo hace Con una competencia Muy fuerte Con ayudas también Por parte del Gobierno chino ¿Hasta qué punto Supone un peligro Importante para las Eólicas españolas Y de Castilla y León La entrada en el mercado De China? Bueno El riesgo es evidente Hay un peligro Y de hecho La Unión Europea En el caso Con respecto De la fotovoltaica Está tomando Algún tipo de actuaciones Para recuperar Un cierto control Estratégico En la fabricación Fundamentalmente De los módulos Porque en el caso La fotovoltaica Necesita Módulos e inversores Con los inversores Sí que hay una Fabricación Importante O por lo menos Defendible A nivel Europeo La alternativa En el caso Con respecto De la fotovoltaica En el caso Con respecto De la energía Eólica La fabricación Ha sido Fundamentalmente Europea Las empresas Aunque hay Empresas americanas General Electric Pero las principales Marcas de aerogeneradores Son europeos Con fabricación Europeas Con patentes Europeos Desde China Ahora Con toda la potencia Que tiene La fabricación Desde ese país Se está tratando De penetrar En el mercado Europeo No es fácil Y la Unión Europea Está adoptando Algún tipo De actuaciones De tal manera Que bueno Se defienda La industria Europea Frente A la posible Penetración De estos fabricantes Chinos Que tampoco Sus equipos Ni son tan baratos Ni son tan fiables Y desde luego Parece que en el sector Se tiene la percepción Yo creo que a nadie Le sorprende Que la calidad Y la eficiencia De los productos Hechos en España Hechos en Alemania Hechos en Dinamarca Es muy técnicamente Muy defendible Frente a A esa posible Penetración De fabricantes Chinos Las autoridades Europeas Están en ello Ya veremos A ver un poco Qué es lo que sucede Desde luego Yo creo que Estratégicamente Estratégicamente Aparte Desde el punto De vista industrial Pero yo creo que Estratégicamente Es fundamental Que la Unión Europea Que Europa Que España Conserve Una capacidad De fabricación De los componentes Y de la cadena De valor Y del diseño Algo que Es y va a ser Todavía mucho más Fundamental Como es la generación De energía eléctrica Y la generación Renovable Pues le agradecemos Señor Eugenio García Tejerina Secretario general De la Asociación De Promotores De Energía Eólica De Castilla y León De Apecil Que haya analizado La actualidad Del sector eólico En nuestra comunidad En la sintonía De Vive Castilla y León Un fuerte abrazo Muchas gracias a vosotros Y ahora tiempo Para la información Meteorológica Con Daniel Angulo Compañero Buenas tardes Hola Iván Muy buenas tardes A todos Amigos oyentes De Vive Radio Castilla y León Hoy las nieblas Las nubes bajas Las nubes estratiformes Que así se denominan Estas nieblas altas Han abundado Durante toda la mañana En gran parte De nuestro territorio Sobre todo en la zona este En la zona de Burgos También por el Valle del Duero Pero esta tarde Vamos a ver el sol Van a ver el sol Por lo menos En el sur de la comunidad En las provincias De Salamanca Ávila Y parte también De Segovia Donde esas nubes Estratiformes Van a dar paso A cielos poco nubosos Se mantendrán Por otra parte Persistentes En toda la franja centro En el norte También de León De Palencia Y oeste de Burgos Allí Como digo Las nieblas Van a persistir Todo el día Impidiendo ver el sol Y eso va a hacer Que las temperaturas Pues sean diferentes En el sur Pueden llegar hasta Los 18 y 19 grados En el resto Donde se mantengan Estas nieblas Pues se van a mantener Sobre los 15 y 16 grados Con sensación térmica Debido a la humedad Relativa del aire Que mantienen alta Esas nieblas Cuando hay mucha humedad Percibimos Una temperatura inferior A lo que marcan Los termómetros Y hay que hablar De las temperaturas mínimas En la pasada madrugada Que fueron pues templadas 10 con 1 en León 12 con 7 Tuvieron en Zamora La mínima 8 y medio En Salamanca Donde al estar Los cielos despejados Bajó más la temperatura 8 con 7 También en Valladolid Donde había Algunas nieblas Pero con cielos Poco nubosos 5 con 2 La temperatura más baja Se registró en Ávila 7 con 1 en Segovia 10 con 7 Fue la mínima En Burgos Capital Donde las nubes bajas Las nieblas Mantuvieron esa temperatura Y 10 con 4 En Soria También con mucha nubosidad De tipo bajo La mínima más alta De toda la región Volvió a registrarse En el nordeste de Burgos En el Valle del Ebro En concreto En Miranda del Ebro Que fue de 15 con 3 Y para mañana Bueno pues vamos a tener También una jornada Muy diferenciada Entre el norte Y el sur Y es que tenemos El anticiclón Encima de nosotros Sí Pero con Entrada en los niveles Medios y altos De la atmósfera De aire húmedo Desde el Atlántico Empujado por esos Vientos del suroeste Los frentes Por otra parte Rozan el Cantábrico Y afectan al norte De la comunidad Así que mañana Mucha nubosidad Incluso persistente Durante todo el día En las provincias de León Sobre todo en el norte Norte de Palencia Pero casi toda esta provincia Se va a ver cubierta Por la nubosidad Y Burgos Sin embargo Zamora Sur de Zamora Salamanca Ávila Y Segovia Verán el sol Especialmente a partir Del mediodía Y durante la tarde Y allí las temperaturas Serán muy suaves Con máximas de 18 Y 19 grados Esperamos algo de lluvia Sí Mañana llega un frente Y va a dejar algo de lluvia Sobre todo por la tarde Ya en la zona montañosa De León También montaña Palentina O noroeste De Burgos Incluso algún chubasco débil Por la sierra de Burgos Por la tarde Pero de poca importancia Lo más característico Es que sigue el ambiente suave Que siguen las temperaturas Pues Más altas de lo normal Para esta época del año Tanto de día Como de noche Es verdad Que por esta época Pues suele hacer bueno Y la tradición O el refranero popular Así lo dice De San Martín A Santa Isabel Veranillo es Santa Isabel Suele ser Es el próximo viernes Y haciendo un pronóstico Así a medio o largo plazo Pues vemos que esta situación De ambiente suave De temperaturas altas Se va a mantener Toda esta semana Incluso pasado el día De Santa Isabel Porque el próximo fin de semana El anticiclón Va a variar su posición Ya no vamos a tener Tanta entrada de aire húmedo Desde el Atlántico Y eso hará Que se despejen los cielos Que por lo menos Vean el sol En gran parte de la comunidad Tiempo Por lo menos De momento Como digo Con mucha humedad Con muchas nieblas Muy característico Por otra parte De noviembre Y con esperanzas De que el próximo fin de semana Pues sí Veamos el sol Y tengamos un tiempo Pues ya más agradable Y que por lo menos La sensación térmica Que percibamos Se ajusta A lo que Marquen los termómetros El jueves Es cuando esperamos Algo de lluvia Que afectará especialmente Al norte de la comunidad Las provincias de León Palencia Burgos Y norte de Soria En el resto Los cielos van a estar Más despejados Y allí va a haber Menos probabilidad de lluvia Pero bueno Todo esto Lo seguiremos contando En próximos días Nada más Que pasen una buena jornada A todos Gracias Daniel Compañero Hasta mañana Y nosotros también les citamos Dos y cuarto En Vive Castilla y León Hasta mañana Sean felices Adiós Música 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 Música